Felipe VI fue proclamado como nuevo rey de España en un acto que se celebró en el Congreso de los Diputados y se reconoció por las Cortes Generales. Comparesco para ser proclamado rey de España, quiero expresar el reconocimiento de la corona a estas cámaras depositarias de la soberanía nacional, dijo el rey. Felipe dijo iniciar su reinado con profunda emoción y con la mayor esperanza en el futuro del país y aseguró que con Latinoamérica hay una unión por la historia y los lazos muy intensos de afecto y hermandad. En las últimas décadas también nos unen intereses económicos crecientes y visiones cada vez más cercanas sobre lo global, concluyó. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.